¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Si no lo sabías, quédate con nosotros. Hola amigos, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible el Sabías que y el reel de Buenos Días Unión Radio todos los días. Hay un gran equipo detrás de este video que estás viendo a través de las redes sociales. Pues hoy tenemos otro Sabías que. ¿Sabías que la Biblia menciona a más de 300 mujeres por su nombre? Destacando su importancia en la historia de la salvación, por supuesto. ¿De cuántos de esos nombres te recuerdas? Escríbelos. A menudo pasamos por alto la presencia y el impacto de las mujeres en la Biblia. Pero su contribución es fundamental en la historia de la humanidad. Dios ha utilizado a las mujeres a lo largo de todo este tiempo diciendo que ellas también son valiosas en Cristo. Así que hoy queremos saludar a todas las mujeres y por supuesto a que puedas repasar lo que la Biblia dice en relación a cada una de estas mujeres. ¡Hasta pronto!